Yo digo que puedo ser la mejor si quiero No soy una más, todos saben que soy especial Yo digo que espero al chico que más quiero Ella sabe más y yo sé que me las pagará Yo soy la reina de este lugar Una niña rica de su papá siempre digo Oh, 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 ¿quién puede decirme que no? Oh, 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 ¿quién va a regalarme su amor? Oh, 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 ¿quién puede cantar como yo? Oh, 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 te llevé mi vida porque esa es mi canción Camino insegura, de eso no tengan dudas Y puedo triunfar sin necesitar a los demás Yo digo que ella es la más bella de mi realidad Es insulsa y no sabe cantar Yo soy la reina de este lugar Una niña rica de su papá siempre digo Oh, 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 ¿quién puede decirme que no? Oh, 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 ¿quién va a regalarme su amor? Oh, 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 ¿quién puede cantar como yo? Oh, 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 oh Yo soy la reina de este lugar Una niña rica de su fantasía Siempre digo oh, 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 oh ¿Quién puede decirme que no? Oh, 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 oh ¿Quién va a regalar mi favor? Oh, oh, oh ¿Quién puede cantar como yo? Oh, 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 oh Dale, dale mi vida porque esa es mi canción Oh, 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 oh ¿Quién puede decirme que no? Oh, 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 oh ¿Quién va a regalar mi su amor? Oh, 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 oh ¿Quién puede cantar como yo? Oh, 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 oh Dale, dale mi vida porque esa es mi canción Oh, 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 oh